Hola a todos, soy Dom, PJC y una araña Y esto es... Que tontería digo, eh, que tontería es Digo, perdón, y esto es... God of Pixel Me gustaría enfocar a la araña porque va a morir, no hombre, no La voy a dejar en libertad Sí, así que bueno, tenemos algo por aquí, creo que no, no Y por aquí sí anda el qué Pues un poco de pedernal que he conseguido y me diréis ¿Cómo has conseguido tanta? Y yo os diré Pues si metemos grava, por extraño que parezca, aquí por probar a ver qué pasa ¿Por qué? Porque yo estoy loco ¿Y qué nos da? Pues nos da esto, ¿vale? El rock, ¿para qué sirve? Me cachen todo, que he pillado rock sin querer Bueno, ¿y para qué sirve el rock? Bueno, pues para estas cosas, ¿vale? Para esto y para esto, ¿vale? Lava rock, y la lava rock pues para todo esto, ¿vale? Etcétera, bla, 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 y todo eso se agranda Muy bien, eso es con una de grava Pero qué pasa si metemos una, dos, tres y cuatro Pues que nos dan cuatro pedernales Así de fácil Así que nada, por eso tengo tantos Bueno, también he conseguido esto, pólvora, ¿vale? Me explotó un creeper, o sea, me cargué yo el creeper Porque me lo cargué Pero al matarlo explota Y obviamente pues te da la pólvora Así que nada, conseguí dos La verdad es que tuve algo de suerte Y bueno, ya sabemos que necesitamos plumas Para hacer un arco Porque, bueno, para un arco no Para hacer flechas, ¿no? Porque va a ser muy importante Y por cierto, solo tengo cinco lingotes de hierro Que los voy a dejar con mis Madre mía, cincuenta y seis Y sesenta y cuatro Madre mía, ciento veinte Loco, loco te queda Ciento veinte, chaval Y bueno, me está molestando la araña, ¿eh? Vas a morir Por cierto, tiene veinticuatro de vida Normalmente tiene menos Creo, ¿no? No sé, da igual Je, tontería Eh, vamos a pillar un poquito de hierro ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Eh, tres cubos, ¿vale? O sea, dos más uno que ya tengo, tres, ¿vale? Perfecto ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer la equipación completa, ¿no? Pero también tenemos diamante Cinco de diamante Vale, vale, vale Digo, ostras, ¿y eso? ¿Dónde ha salido? Porque yo tenía once Si tengo quince, los once Me vuelvo loco Je Así que nada Podemos hacer los pantalones Sí, nos daría Y nos sobraría un diamante ¿Merece la pena? No No merece la pena No merece la pena Eh, na, 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 na De momento no Así que vamos a hacernos los pantalones así con hierro Y ya está Bien Ahora, botas También con hierro De momento Tiene que ser así Eh, casco De momento También con hierro Solo de momento Solo de momento Porque Bueno, es que ¿Dónde está el casco? Por cierto Me he hecho casco, ¿no? Creo que me he hecho casco, tío Vale Vale Eh, piernas también Perfecto Grevas de hierro Que tengo dos ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? No me he hecho casco Me he hecho una greva Chaval Anda, anda Menos mal que tenemos la mesita esta Y pillamos todo el hierro Porque se me ha ido la olla Se me ha tenido que ir la olla Por cierto Ya de paso Podemos obtener casi todo El hierro Menos dos Bueno Por lo menos algo es algo De las botas también Ya de paso Algo es algo Eh Y del casco también Algo Es algo Nos quita dos Pero bueno Eh De aquí Mientras tanto Nos vamos a hacer Lo que viene siendo El casco ¿Vale? Así que nada Nos hacemos el casco Co, 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 co Y el casco la verdad Es que es un poquillo feo Pero bueno Que Tampoco que yo sea guapo Así que nada Je Una cosa se tapa con otra Bien Aquí tenemos el raw este Que pillamos Hace ya tiempo Tenemos uno de cuero Necesita Bueno Uno Tenemos siete Necesitamos uno Tenemos el polvo De piedra luminosa Que lo he convertido En polvo ¿Vale? Teníamos piedra Y ahora tenemos polvo Eh Esto Que es muy interesante Y ahora nos vamos a ir A la O Vamos a ir a Pokeball Vamos a escribir aquí Y vamos a poner Poke Vale, vale, vale Que he puesto ahí Como una especie De acento raro Con las prisas Majamos las mene Perfecto Reston En serio Tengo la voz como tomada No sé de qué Y botón Botón Tres Botones con Con piedra ¿No? Carbón Y tres de reston Se me habrá quedado Esperemos que sí Así que nada Tenemos reston Perfecto Y me diréis Bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve la pokeball? Pues ahora lo veréis Estoy pensando Bueno, venga Vamos a intentarlo Así Era Primero Vamos a intentar el botón así Vale, correcto No era así Nada Pues Metemos uno Y ya está Mientras tanto Vamos a calentar esto también Sí Yo creo que sí Y aquí Perdonad En serio Por la voz No sé qué me pasa Y Había que hacer más cosas Pero es que estoy pensando Ahora mismo Y lo tengo en la punta Ah Ya me acuerdo Con la pólvora Había que hacer Lo del jetpack Vale Así que nada Vamos a meter Esto de De roca Y vamos a sacar esto Perfecto Y ahora sacamos esto Hacemos Así Ah no ¿Cómo se hace el botón? Así Perfecto Vamos a crearnos Tres ya de paso Y Con esos tres Ahora podemos hacer Una cosita Eso es ahí Seguro Esto es Aquí Espero que sirva también Para el vegetal Y Esto va a ser Yo creo que Que tres son demasiadas ¿No? Además no salen Me cago en panini Tío No salen Carbón vegetal Ahora no tenemos carbón Viva la pepa Tío Viva la pepa Ahora no tenemos carbón Me dejáis cambiar No Venga no Ya lo haremos Os iba a pedir Que si me dejáis cambiar El carbón vegetal Por carbón Pero no No quiero hacerlo así Así que nada Esto lo cogemos Esto también Esto también Esto Casi que también Pero bueno Lo otro Lo otro Vamos a A seguir Lo otro Tenemos que escribir aquí Jetpad Ojo Con Y No Con J Y nada Ya tenemos esto Tenemos que hacer primero esto Que eran dos No Bueno Tenemos que hacer dos De esto Vale 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 Y Vale Perfecto Ya lo sé hacer todo Y diréis Seguro Seguro Vamos a pillar esto Uy Que he hecho aquí Eh Fuera Ahora Y lo que vamos a hacer Va a ser Primero Necesitamos hierro Uno y uno Uno y uno Y creo que ya está ¿No? Es más Creo que así Vale Cogemos esto Cogemos ahora Esto Metemos esto Aquí también Y hacemos así Habéis visto ¿No? Habéis visto Que crack Y ahora Con el cohete Y con La base O como se llame esto Hacemos ya El Jetpack Y ahora me diréis Pablo Tú eres retrasado Por hacer esto No Porque esto lo hice Al principio del capítulo ¿No? Así que Bueno Que tiene más vida Oh Y encima El jetpack Aparte de que Me Que bueno Estoy sin armadura Y estoy mejor ¿No? O sea Me veis Bueno Por detrás no Pero por aquí sí Y aparte de eso Es como si fuese De diamante Y que O sea Y que es lo que hace El jetpack Lo que yo no sé Es si gasta Algo de carbón O a lo mejor Redstone Si es que eres tonto Pablo Deja las cosas ahí Y luego las coges De nuevo Pues no sé Lo que gasta Creo 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 que es una chetada Y no gasta nada Pero bueno Mejor ¿No? Polvo de huesos Vale Polvo de huesos Polvo de De piedra Luminosa La vamos a dejar Necesitamos Plumas 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 ¿Cómo podríamos hacer Plumas? A ver De modo artificial No podemos No nos dejan Así que nada Estoy pensando ¿Vale? Es que estoy pensando Muchas cosas Pero bueno Vamos a hacer ahora La pokeball Ah no, no No podemos Es que Lo ven Son problemas Pues nada Vamos a hacer El enchanting plus Que eso sí podemos A ver Creo que Si lo escribimos Enchanting Sí Perfecto Aquí Advance Bueno Ay señor Necesitamos Todo esto Y además Cuatro de oro Que tenemos Que tenemos Tenemos cinco Mesa encantamientos Que necesitamos Dos de diamante Un libro Que el libro No es complicado Y necesitamos Obsidiana Y ya sabéis Que se necesita Para la obsidiana ¿No? Correcto Diamante Así que Bueno Diamante Tengo aquí Y la pregunta Ahora es Nos hacemos Un pico Bueno O sea Que dure 3 más 2 5 O un pico O un pico Normal y corriente De diamante Esa Esa es la pregunta Porque la verdad El hierro Me da igual Y tendríamos Un pedazo De pico Que además Tiene un daño Increíble ¿Qué hacemos? Es que este pico Lo que hace Es que dura Más Más Entonces a la larga Es mejor ¿No? Espero Venga Sí Ya está Ya Ya lo he hecho Y esto no se puede No se puede Descraftear ¿Lo ve? Como veis No se puede Descraftear Quedaría muy mal Si ahora se pudiese Así que nada Ya tenemos Esto Necesitaríamos Una espada También Puestos a pedir ¿No? Pero es que ya Una espada Madre mía ¿No? Nos vamos a quedar Con uno de diamante Pero ojo ¿Sabes lo que os digo? Que me la juego Ea Pilla ¿Por qué me la juego? Porque vamos a ir A por los bosses En este capítulo No seguramente Pero en el siguiente Sí En el siguiente Sí Y además estoy todo loco Vamos a ir a matar pollos ¿Cómo? A matar pollos Sí a matar pollos Porque estoy todo loco Y necesito Ya sabéis lo que necesito ¿No? Eh Plumas Y Ah vale Las tengo aquí Perfecto Plumas También tengo por ahí No, no, no Tengo pedernal Vamos a conseguir un poco De pedernal Y palo Tengo por aquí Perfecto Tengo ocho Así que nada Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Muy bien Je Tontería Vale Perfecto Ya tenemos Lo que sería Haciendo Flechas Que no veo Donde se han puesto Aquí 16 También hay otra manera De crear flechas Que sería Poniendo hierro Esto no mucha gente Lo sabe Y haciendo esto Vale Así obtendríamos 3 Merecería la pena Gastarnos tanto hierro Por ¿Cuánto hierro tenemos? Si es que tenemos 64 Venga Vamos a matar pollos Que no No hace falta Gastarse tanto ¿Eso qué es tío? ¿Eso qué es? Bueno Vámonos A por los pollos Bueno Que puedo volar Es verdad A ver Entonces Si hacemos así Hacemos así Bueno Si Está bien Eh Está bastante bien Porque para volar O sea Para subir Va a estar muy 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 bien A ver No quiero que me dé El maldito El maldito zombie Aquí conseguimos Un poquito más de De sus cenizas Ahí vemos Gallinas Así que nada Matar gallinas Perfecto No podemos Equiparnos Vamos a soltar también esto Y Y Me cago un panini Tenías que haber Quitado ya Bien Vamos a encontrar más Si acaso hago un corte Si acaso hago un corte Para buscar yo O Bueno Para buscar yo Y a ver cuántas consigo Porque Bueno Aquí no consigo ni una Aquí Esto qué es Medusa Vale 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 No te acerques Que las medusas Son muy chungas Bueno 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 La que me está dando La maldita gallina Tío Perfecto Yo sigo hablando Mientras Porque no sé Si habré cortado No A lo mejor Lo he puesto a cámara rápida Por lo que podría ser gracioso No Uy Qué gracioso Estoy hablando Con voz de pito Y rápido Uuu ¿Cómo habrá sonado eso? Pues no lo sé Mira Al jabalí Este me lo voy a cargar Y vamos a conseguir Lo que viene siendo Lo que viene siendo Uff Bueno Lo que viene siendo Nada Porque la verdad Es que no nos Ha dropeado nada Lo suyo Es que no hubiese dropeado Y lo que nos hubiese dropeado Sería un poquito De cuero Pero como no La vida Tira Así que nada Ahí vemos una rata Ahí vemos otra gallinita Pues esto está guay Además lo mejor Es que no se gasta O sea No se gasta Eso es lo más raro Creo que se gasta Cuando te pegan Creo que sí Además no te hace daño Por caída Eso está muchísimo Mejor todavía Ahí no hay nada ¿No? No Creo Creo que te hace Que no te hace daño Por caída Así que nada Vamos a ir Bueno Pues creo que ya Con todo esto Estaría más o menos bien Sí Yo creo que sí La verdad Estoy pensando Pero es que no va a dar tiempo hoy Porque mira Podemos volar Así de fácil O sea Podemos irnos Y vemos que tiene además 200 de vida O sea Que tampoco es que sea algo increíble Una cosa bastante interesante Sería picar Esa parte lateral E intentar echarlo Para abajo ¿Vale? Para que se caiga ¿Eso significará Que se va a hacer daño de caída? No Para nada Pero lo que vamos a conseguir con ello Es poder abrir el cofre Ya que cuando nos cargamos Al individuo Al boss Al jefe Pues aparte que nos dropea Pues diamantes O cosas así Aparte de eso Pues podremos abrir el cofre Que está ahí O por lo menos Mientras que no esté cerca del cofre Así que nada Vamos a hacernos Vamos a hacernos Lo que quedaba Aquí Perdón Aquí Aquí Y aquí Necesitaré un poquito más de palo Ya tengo 32 Eso está Fenomenal La verdad Fenomenal Uy Vamos a coger Vamos a coger Todo en madera No Chaval He conseguido Un estado entero Eso no lo sabía yo Pero bueno Vamos a hacer así Así Y vamos a hacer así Perfecto Perfecto Y ahora Simplemente Hacemos esto Ah vale El palo está aquí Perfectísimo Perfectísimo Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Ya no tenemos más plumas Pero bueno Tenemos uno de diamante Así que lo vamos a guardar Vamos a guardar también esto Vamos a guardar muchas cosas Pero eso ya lo haré yo Yo solito Y nada Espero que os haya gustado Por favor Que feo Que feo que te Que estás Y nada Ahora parezco en plan Campesino Ay que pasa Soy No sé Tiene pinta de campesino La verdad Tiene pinta de No sé De No sé No sé No quiero defender Tampoco a nadie Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más Ver Adiós No sé No sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.